Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que creo que os va a encantar, porque vaya tela, da para ser muy divertido y puede que hasta un poco curioso. En este vídeo, y en los siguientes de este tipo, si es que os gustan, voy a reaccionar a teorías muy locas de One Piece, en esta ocasión a las más locas de este año, de 2020, y ya os adelanto que me he quedado flipando, pero bueno, riéndome y flipando también. Las teorías son una de las cosas más interesantes en One Piece o cualquier otro anime, ya que son el fruto de horas de trabajo, estudiando posibilidades o alternativas que podrían ocurrir en la serie, qué misterioso personaje podría ser el que aparece durante tanto tiempo con su cara tapada, qué ocurrirá en el siguiente arco, qué mugiwara se podría unir a la tripulación... Hay teorías muy muy curradas de las que yo me siento muy orgulloso, porque te das cuenta cuando una persona se lo ha currado y ha investigado mucho para intentar crear una buena teoría y bien fundamentada. A todos nos encanta escuchar teorías, que nos dan la sensación incluso de ser spoilers, de lo creíbles que son, y sobre todo por comentarlas y debatir con nuestros amigos, o también debatirlas con los nakamas en mi sección de comentarios, debatir si se cumplirán esas teorías o razonarlas por nuestra cuenta. Pero en esta ocasión hablaremos de otro tipo de teorías, las teorías locas, y hablaremos de las más locas. Antes de nada aclarar que no sé quién las ha escrito, las he extraído de una página web, pero aún así si la persona que las ha creado o que las ha difundido llega a ver este vídeo, que sepa que lo hago por puro entretenimiento y desde luego con ningún ánimo de ofender. Simplemente vamos a reírnos un rato porque las teorías son bastante locas, y cuando te tiras una teoría tan loca, un triple por así decirlo, pues os sale muy bien y aciertas una cosa impensable, o os sale mal y se ríen de ti estripitosamente. Pero vamos, que en ningún momento va a ser con ánimo de faltar respeto ni nada, simplemente vamos a reírnos un poco porque las teorías son locas. Así que lo dicho, con todo el respeto del mundo, hablaré de unas cuantas teorías que os van a dejar flipando. Si esta nueva sección, entre comillas, os gusta, deberíais dejar todos un buen like para hacérmelo saber, y que traiga más vídeos así. ¿Qué os parecería llegar a 1400 likes? Creo que la cifra es bastante alta, pero sé que con vuestro apoyo es posible, Nakamas. Así que todos a dejar un buen like. Y antes de comenzar, un saludo para Nakama XCreator04, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Además, siempre participa mucho en el canal, comentando y dando su opinión en los vídeos. Si quieres que te salude a ti, recuerda estar suscrito y activar la campanita, para llegar pronto y comentar el primero. Y ahora sí que sí, Nakamas, comenzamos con las teorías locas. Vale, teoría loca número 1. Zoro derrota a Mihawk durante su entrenamiento en la isla Kurigana, y se convierte en el espadachín más fuerte del mundo. Esto lo mantuvo en secreto para evitar eclipsar a su capitán Luffy, quinto emperador. Me hace muchísima gracia Nakamas, lo del final, o sea, poner a Luffy así, entre esa especie de comillas, que no son comillas, ya lo sé, pero poner a Luffy ahí, con ese nombre así, ese epíteto, quinto emperador. Porque creo que no hacía falta poner quinto emperador, sino como que es para no dañar su orgullo. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero, que Zoro ya ha derrotado a Mihawk durante su entrenamiento en la isla Kurigana. Vale, todos sabemos que Zoro durante el time skip, pues estuvo ahí entrenando con Mihawk, tuvo esa escena increíble en la que le pide que le entrene, se pone de rodillas, renuncia a su orgullo por Luffy, para que este le entrene, porque sinceramente es su rival, pero es el mejor espadachín del mundo. Y aunque Mihawk viese algo en él, se siente un poco confundido, en plan de, oye, ¿me estás pidiendo en serio que te entrene yo? O sea, soy tu rival, o sea, soy tu objetivo, ¿cómo haces eso? Entonces le dice a Zoro que le ha decepcionado, que tal y cual, que no tiene orgullo, pero sabe que lo hace por otra persona, que lo está haciendo por Luffy seguramente. Total, que al final accede, y por lo que sabemos, pues, Zoro ha aprendido Haki, gracias a que Mihawk le enseño a utilizarlo, ha entrenado con él, y ha hecho a Zoro mucho más fuerte. Eso sí, nos han devuelto a Zoro con un ojo menos, o al menos con un ojo cerrado y una cicatriz. Así que bueno, Mihawk, tan bueno no serás entrenando, o es que eres muy bueno entrenando, y por eso le falta un ojo. Bueno, el caso, Zoro dos años entrenando con Mihawk. Y lo que esta teoría quiere pensar, no sé por qué, o sea, las teorías se suelen sustentar en algo, pero esta teoría no, esta teoría dice, pues yo creo que va a pasar esto. Pues esta teoría dice, Zoro derrotó a Mihawk durante el time skip, y ya está. En la isla Kurigana, pues ya está. Cogió a Mihawk y le ganó. Zoro, durante el time skip, ya ha cumplido su sueño. Pero bueno, luego no quiere cortar a Monette. Y claro, luego Pika, que es un pelado, se pone a vacilarle, y Zoro no lo parte en mil cachitos. Y claro, Zoro tiene problemas para pelear con el tío este de la guadaña, que en realidad es killer. Pero claro, ya ha derrotado a Mihawk. O sea, Zoro puede luchar con Kaido, no pasa nada, se lo va a cargar, puede pelear con cualquier espadachín, pero de repente, después de ganar a Mihawk, que es el mejor en el mundo, le da problemas killer. Claro, porque killer es más fuerte que Mihawk, entonces es normal que le dé problemas, ¿no? Y es que no sé en la cámara si es demasiado loca esta teoría, o sea, no tiene ningún tipo de fundamento. O sea, simplemente, pues, Zoro ya ha derrotado a Mihawk. Lo que pasa es que vosotros los mortales no os habéis dado cuenta. O sea, que yo entiendo que Zoro es el papi de One Piece, es el dios para todos nosotros, es un personaje muy badass, muy guay, muy poderoso y todo eso. Pero pensar que Zoro ya durante el time skip cumplió su sueño, me parece también robarnos a los fans nuestro momento, y bueno, sobre todo a los fans de Zoro, robarles el momento de disfrutar de cumplir su sueño. Bueno, imaginad por un momento que estamos en los episodios finales de One Piece, y de repente ves que se cumple el sueño de, yo qué sé, de Sanji, luego el de Franky, luego el de no sé quién, se cumplen todos menos el de Zoro. Y de repente le miran todos en la tripulación, todos mirando ahí, Luffy, todos, Jinbe, tal, mirando a Zoro, y Zoro dice, Ah, no, si es que yo durante el time skip me he cargado a Mihawk, ya soy el espalache más fuerte del mundo. ¿No os lo he dicho? Pues perdonad, se me habrá pasado, estaba durmiendo. Y ya está, claro. Y eso no tiene ningún sentido en Akamas. Aparte, yo creo que, no sé, a lo mejor no se hizo público, en tal caso de que pasase esto, no tiene por qué ser público. A lo mejor solo Zoro lo derrotó, como hizo esta teoría, y no se hizo público porque ninguno de los dos lo dijo, ni Mihawk ni Zoro, y sería un secreto entre ellos. Y Perona, seguramente. Pero aún así sería raro que no se hiciese público, o que Zoro no fuera por ahí diciendo, Oye, he logrado mi sueño, y soy el mejor espalache del mundo. Bueno, es lo más extraño, que no se lo diga a sus amigos. Pero bueno, en Akamas, no hace falta decir que es muy muy loco, es muy remoto, o sea, creo que hay 0,00000000 posibilidades de que esto sucediese en realidad. Creo que a los fans no les gustaría que Zoro cumpliese su sueño fuera de cámara. No molaría para nada, creo que es demasiado loco, creo que no va a pasar en la vida. Y la segunda frase, la verdad es que también me molesta un poco, eso de, esto lo mantuvo en secreto para evitar eclipsar a su capitán Luffy, quinto emperador. Me suena a que está como desprestigiando a Luffy, en plan de, no, es que claro, Zoro es mil veces más fuerte que Luffy, pero como Luffy es el capitán, pues claro, Zoro no quiere dejarle mal, no quiere cargarse a Mihawk, y cuando Luffy pelea con dos flamingos, Zoro podía matarle a un kilómetro de distancia, pero no lo hizo porque claro, ya sabes, es su capitán, es el quinto emperador, ¿cómo va a hacer eso? Ya sé que Luffy no era el quinto emperador cuando peleó con dos flamingos, era un ejemplo. Claro, es que Zoro en Wano podría haberse cargado a Kaido en cuanto le da el primer puñetazo a Luffy, pero dijo, ¿sabes qué? No, ya que es quinto emperador, que peleé con un emperador y yo le dejo vivir, no pasa nada. Y claro, y Zoro tiene mucho sentido, que pelee con rivales más débiles que Mihawk, y le cueste un poco ganarles, pero que pudiese derrotar a Mihawk. Bueno, Nakamas, que en general esta teoría es muy muy loca, por lo menos me hace mucha gracia, espero que a vosotros también os haya desgracias, y vamos con la segunda. Segunda teoría loca, Nakamas, segunda teoría. Nami hizo firmar a Luffy un contrato que establece que ella será la única propietaria del tesoro de One Piece una vez lo haya conseguido. Si no encuentran el tesoro, o si el tesoro resulta ser otra cosa, ella se llevaría este secreto a la tumba. Bueno, Nakamas, aquí otra cosa que, mira, me duele decirlo porque las dos son teorías muy locas, las veo absurdas, las veo graciosas, pero aún así creo que esto tiene más sentido que lo de antes. Antes de que Zoro subiese a cargar a Mihawk entrenando, creo que tiene más sentido que Nami le diga a Luffy, oye, yo voy contigo, pero firma aquí, que ya ves tú que valor tendrá un contrato firmado para Luffy, que es un tío que pasa de todo, pero vas a firmar aquí, y cuando lleguemos al One Piece, después de 50 años de serie, después de mil viajes, después de 30 años viajando, me vas a dar el One Piece, Luffy. ¿Por qué? Porque sí. ¿Te acuerdas cuando me salvaste la vida con lo de Arlong y todo eso? Pues yo te lo voy a pagar. Y te lo voy a pagar robándote tu mayor tesoro. ¿Qué significa para ti el One Piece? La libertad, un viaje con amigos, todo eso, ser feliz. Pues yo, como soy tu amiga, te lo voy a robar. Y te voy a hacer firmar un papel para robarte tu tesoro. El tesoro que todos hemos conseguido. O sea, no tiene ningún sentido, Nakamas. O sea, el One Piece es lo que está buscando Luffy, es su sueño. Convertirse en el rey de los piratas y todo eso que está relacionado con el One Piece. Vamos, tiene que conseguir el One Piece para ser el rey de los piratas. El One Piece es un requisito. Entonces, ¿para qué se lo iba a dar a Nami? O sea, ¿qué sentido tiene? Que sí, que si fuese dinero, pues Luffy va con sus amigos y encuentra algo de gran valor y hay muchas partes de oro o hay monedas o lo que sea de oro, pues está claro que lo va a compartir con sus amigos, los que le han hecho llegar hasta allí y le han ayudado. Pero ¿en qué momento Nami le hace firmar a Luffy un contrato para quedarse con el One Piece? O sea, ¿están casados y se van a divorciar? O ¿se van a casar y se van a divorciar? O sea, no entiendo nada, Nakamas. Esto es súper, súper raro. O sea, aún así, me creo que lleguen al One Piece y Nami suelte algo como recuerda a Luffy, yo me quedo con el 10% o alguna tontería así en plan de recuerda una parte de ese tesoro es mío en plan de que quiere dinero por llegar hasta ahí pero sería una broma sin más. No sería nada como esto porque madre mía. Nami con el One Piece, lo que faltaba ya. Pero bueno, Nakamas, si todavía no se ha caído el culo, atentos, que vamos a la tercera teoría que os va a cambiar la forma de pensar en One Piece para siempre. Así que vamos con la tercera teoría. Sanji nunca estuvo interesado en las mujeres. Ya está, Nakamas, hasta aquí no hace falta decir más, esta es una teoría súper fundamentada. Nada, Nakamas, no hace falta ver más. O sea, ya con esta frase hay siete frases más pero creo que no hace falta ni leerlas. O sea, ¿cómo que Sanji nunca estuvo interesado en las mujeres? ¿Qué teoría empieza así? Es como si te digo, no, Zoro no tiene el pelo verde. Mi teoría empieza así, Zoro no tiene el pelo verde. Ala. Sanji nunca estuvo interesado en las mujeres, siempre tuvo buen ojo para los hombres guapos. Sin embargo, no pudo ser fiel a sus sentimientos ya que creía que sería excluido. Entonces Sanji actúa como si estuviera interesado en las mujeres pero resulta que es un actor muy malo y sus acciones salen increíblemente exageradas y molestas. Durante su tiempo con el Okama aceptó su verdadero ser por un momento pero rápidamente lo rechazó y se volvió paranoico. Se reincorporó al equipo y su actuación se volvió mucho peor. Vale, aquí hay mucha chicha, aquí es la teoría más larga y la que más cosas tiene para analizar. Lo primero que dice Sanji es que lo dice así, nunca está interesado en las mujeres y siempre tuvo buen ojo para los hombres guapos. Ojo, buen ojo para identificarlos. Pero también lo que se está diciendo es que no es fiel a sus sentimientos, es decir, a sus atracciones y que en realidad Sanji pues sería homosexual y en realidad se siente atraído por los hombres. Pero Sanji se siente avergonzado a lo mejor de pensar que es homosexual y lo que hace es hacer como si le gustan las mujeres. Y le di a esta teoría por lo que leo es eso, ¿no? Que es un actor muy malo y que por eso le salen las cosas mal y que después del time skip empeora su actuación todavía y por eso está peor y por eso no para de sangrar. Pero vamos a ver qué actuación va a ser que casi te mueras al llegar a la isla de Jojin por ver a una sirena gigante. Pero ¿cómo vas a actuar eso? ¿Se te sale la sangre por la nariz a voluntad? ¿Es una komonomía o qué pasa? Se te sale la sangre de la nariz te quedas de piedra y te mueres porque has visto una sirena que está buenísima, ¿no? Pues no tiene sentido que eso se ha actuado. Es que esta me parece la peor teoría. Es más, Nakamas, ojalá deis muchos likes, ojalá esta sección tenga mil episodios y creo que esta teoría va a ser la más loca de todos los tiempos. O sea, ¿cómo va a ser que a Sanji no le gustan las mujeres? ¿Cómo va a ser todo ese actuado? Y también, sobre todo, como hemos dicho antes con lo de Zoro y lo de Nami, como Sanji, con los amigos que tiene, porque los mugiwara son todos amigos y se quieren, se ha demostrado en muchas ocasiones. Si son todos amigos, si Sanji tuviese dudas con su orientación sexual o cosas de ese tipo, pues ya las habría hablado con ellos. Aún así, creo que One Piece no mostraría algo así. No porque esté mal, obviamente no está mal, pero creo que One Piece no mostraría algo así y menos con un personaje que salió hace 20 episod... 20 episodios, no, 20 años. Y menos con un episodio que... No, eso tampoco. Y menos con un personaje que salió hace 20 episod... ¿Otra vez? Y menos con un personaje que salió hace 20 años. Este personaje, pues, no va a ser de repente gay porque sí iba a salir del armario. No pasaría nada. Pero confundirías mucho a los fans y nunca se ha visto que este personaje sea así. Al revés. Nunca ha querido pegar a una mujer, siempre las ha tenido respeto y siempre se ha sentido muy atraído por ellas. Así que, bueno, Nakamas, súper locura esta teoría. Esta teoría sí que sí. En serio, ojalá dejéis muchos likes. Ojalá reaccione a muchas más teorías locas de estas porque creo que esta va a ser la peor. Deberíamos de votar la peor en cada vídeo. De hecho, Nakamas, dejadme en comentarios cuál creéis que es la peor de estas tres teorías. Ahora mismo las dejo en pantalla, las tres. Dejadme en comentarios cuál creéis que es la peor teoría. O yo qué sé, si queréis defender alguna, pues dejar en comentarios defendiendo alguna de estas teorías o hablando de algo que Joan haya hablado comentando sobre ellas. Pero vamos, yo creo que vais a votar que la de Sanji es la peor y yo creo que va a ser la peor de todos los episodios que hagamos de esto. Y nada, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. En serio, me ha hecho mucha gracia que nadie se siente ofendido. Simplemente, pues, estas teorías son locas y yo qué sé, me ha hecho gracia reaccionar a ellas porque creo que el autor también sabe que son muy locas y merece la pena comentarlas y yo qué sé, espero haberos hecho sonreír, haberos sacado una sonrisita por lo menos, que os haya hecho gracia el vídeo, haberos entretenido un rato y eso, dejad un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo que te va a encantar, tienes que estar seguro de ello y por aquí a la izquierda te voy a dejar un botón mágico que si lo pulsas te unas a mi tripulación. Ni Luffy lo hace tan fácil. Así que, un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete!